...cobrar el sueldo del 1 al 5 y estamos cobrando un 18. Hoy tendremos que estar cobrando el sueldo. Y nosotros tenemos cuentas, que las cuentas tienen intereses y esos intereses ellos no los van a pagar. Ahora ustedes están viendo que no quieren dar la cara, están hablando con nosotros, diciéndonos mentiras, de que Lucadier no paga, que otras empresas no están pagando, y es mentira, de que Gili no está pagando. Y es mentira, yo trabajo con cuatro compañeras en Gili que está pagando y a nosotros no nos están pagando. Somos cuatro compañeras, una sola cobró. ¿Este mes todavía no cobraron? Este mes todavía no cobramos, tendremos que estar cobrando hoy o mañana, que es el mes pasado, cobramos un 18. Y acá después, digamos, por donde por medio están discutiendo con los encargados, ¿y ellos qué le ofrecen de solución? No, dicen que no hay solución, que los responsables son Lucadier y todas las empresas para las que nosotros trabajamos, ellos no le están pagando a la empresa, por eso que la empresa no puede pagarnos en sueldos a nosotros. ¿Hace cuánto que se da esta situación? Y cuatro meses, seguro. ¿Siempre cobrando el 18? El 18, el 18, el 19, el 20. Una sola vez nomás cobramos un 4, que fue un 4 de febrero, nada más. Después ya, después los otros fueron todas, 18, 16, 15. ¿A qué empleados son aproximadamente? Sí, por ahí, más o menos, sí, bastante, 800. ¿800 empleados? Sí, 800. ¿Es de Bahía esta empresa o no? Sí, de Bahía, sí, 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 de Bahía. Sí, 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 de Bahía. ¿Ustedes a qué crema pertenece? Mastranza. 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 ¿Hacieron el reclamo del crema? Sí, pero no, no, no dan respuesta en el crema. Yo mandé un telegrama y no me dieron bolilla, no me la respondieron directamente. A mí mi abogada me dijo que tenían que pasar 15 días, ya hoy se cumplen los 15 días y todavía no me la responden. O sea que no nos queda otra cosa que venir hasta acá, venimos hasta acá y no nos dan bolilla tampoco. Nos están metiéndome en excusas todo el tiempo. Nada, dicen, somos un equipo, pero ¿y el equipo dónde está? Nadie nos está explicando. ¿Van a dejar un tipo de fuerza, digamos, paro, van a dejar de trabajar? Sí, recién los chicos dijeron eso y a ellos no les conviene. A ellos no les conviene porque dicen que pierden el servicio con las empresas que están trabajando. Pero nosotros vamos a trabajar, le cumplimos todo y ellos nada. Ellos no cumplen con nosotros.